¿Qué es la inauguración de Irurtia? Y desde el punto de vista estético o artístico también, por el estudio detallado de la anatomía, ustedes saben que todo atleta que está actuando, ya sea el discóbulo de Miron o los boxeadores, es una gran excusa para un escultor representar atletas porque podemos estudiar detalladamente la anatomía humana en distintos modos de expresión. Entonces en este caso los invito a que visiten el combate de Vox, que nos va a recordar en gran medida también el canto al trabajo, en cuanto dijimos que la posición del cuerpo es siempre controvertida en Irurtia. Otro monumento interesante con un derrotero complejo fue la justicia que va a ser proyectado cuando se decida la construcción del Palacio de Justicia, de Maillard, que ustedes ven frente a Plaza Lavalle. Resulta que hubo controversia porque la escultura finalmente la adquirió la familia del Case, Carlos del Case, que es un amigo del escultor y que está justamente en la cúspide de la bóveda del Case, que por distintas razones, como señala un interesante blog del diario La Nación, hoy es el panteón del colegio de escribanos de la capital federal. Pero ahí está la alegoría de la justicia. Muy interesante porque en lugar de poner la clásica balanza, aparece una mujer como vendada, ciega. Que después la familia va a autorizar, original va a autorizar el emplazamiento donde debía estar originalmente, otra copia de bronce va a estar justamente en el Palacio de Justicia, en el Palacio de Justicia de la Nación. Entonces estamos señalando algunas obras que nos han quedado sueltas de Irurtia y que revisten un gran significado. También van a poder observar en la Casa de Irurtia estudios de la justicia y de otros trabajos. La obra de Irurtia estuvo durante muchos años en el acceso al Museo Nacional de Bellas Artes, mucho tiempo estuvo. Después fue depuesta para presentar obras de vanguardia. Hubo una etapa donde se le daba más importancia al Museo Bellas Artes a la vanguardia que a los escultores clásicos. Hoy creo que estamos en una etapa del Museo Bellas Artes de esplendor. Me refiero a cómo están expuestas las obras, más que por mencionar a quienes administran. El cargo fue logrado por concurso, a pesar de que el director viene del medio audiovisual, fundamentalmente, aunque fue un curador también importante de la provincia de Buenos Aires, pero está muy bien presentado. Lo que debe tener un Museo Nacional de Bellas Artes es representativo de nuestra tradición academicista, no olvidarla, y de la tradición de vanguardia, de las dos, las dos tenemos que tener presente. Bueno, en el Museo de Irurtia se hacen exposiciones efímeras también, muchas veces enfocadas con la obra de Irurtia, otras veces no. Durante muchos años, mucho tiempo estuvo curada por Marina de Ogliote y la escultora que hace pareja con otro gran escultor argentino que es Leo Vinci. De manera tal que no dejen de visitar para ver otras obras de Irurtia y de su esposa, que también fue una artista plástica que quedó solapada tal vez, pero que en la casa de Irurtia ustedes van a poder ver. Saben dónde está, en Belgrano. En la calle O'Higgins y Blanco Encalada, me parece. Blanco Encalada, en una zona interesante, la casa está sobre una plataforma porque ahí subterráneamente corre uno de los terceros, de los arroyos que desembocan en el Río de la Plata. Durante mucho tiempo se inundaba esa zona, ahora ya no. Pero pueden visitarla, ¿no? Hay mucho para visitar en esa zona de Belgrano C, o de la Barranca de Belgrano y su entorno, como el Barrio Chino, como la Casa de Irurtia, como el Museo Larreta, que también dirige por concurso, ustedes la conocen, la directora de esta carrera, ¿no? Delfina, y que vamos a hacer una visita, si ustedes quieren, como complementaria, no obligatoria, al Museo Larreta. Bueno, entonces vamos a cerrar acá Irurtia. Perdón por la brevedad, pero bueno, tenemos poco tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.